La tarde se pinta de azul Y la sombra se va Cuando muere el día Se enciende la ciudad Su pálida luz Me abraza y me abriga Se enciende la ciudad Su pálida luz Me abraza y me abriga La calle Me sabe llevar Y mi paso es el eco de su latido Ella calma mi ser Guarda mi corazón Me encanta el oído Me pierdo en la noche Me pierdo en la noche Y mi respiración Una melodía Que intenta descifra Mi sueño de ayer Mi melancolía Mi melancolía Me presta Me presta Su sal Me sangra en la noche Y mi corazón Y mi corazón Me pierdo en la noche 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 No Me pierdo en la noche Me pierdo en la noche